Les damos la más cordial bienvenida al módulo Base de Datos y Procesamiento Básico, donde se tocarán temas de modelos de predicción y modelos de clasificación. La regresión numérica es uno de los procedimientos que más se ha utilizado para el análisis predictivo. La idea es partir de una hipótesis de modelo de relación entre las variables, tanto de entrada y de salida, que a continuación es aplicado a los datos disponibles para generar los parámetros que mejor ajustan al modelo, y es validado con alguna prueba apropiada que nos dé la debida confianza que permite aplicar este modelo para predecir valores futuros. Pasos a seguir para estimar un modelo. En primer lugar, se debe realizar la preparación de los datos para hacerlos accesibles a cualquier técnica estadística. Realizar un examen gráfico de la naturaleza de las variables individuales y un análisis descriptivo numérico. El tercer paso sería realizar un examen gráfico de las relaciones entre las variables analizadas y un análisis descriptivo numérico que cuantifique el grado de interrelación existente entre ellas. Posteriormente, lo siguiente será estimar el modelo haciendo uso de un conjunto de datos de entrenamiento. Luego de ello, evaluar la bondad de ajuste del modelo y finalmente utilizar el modelo para predecir los parámetros. Para la metodología podemos mencionar que se presentan tres etapas. En primer lugar, la etapa de la especificación del modelo. En esta primera etapa, lo que se busca es seleccionar aquellas variables que podrían estar relacionadas con la variable dependiente. El segundo paso o la segunda etapa sería la estimación del modelo. Una vez que nosotros estimamos el modelo con los datos recolectados. Y una tercera etapa sería la evaluación del modelo. Una vez que se estima el modelo, ahora se procederá a evaluar no solamente la bondad de ajuste, sino también la adecuación del modelo. Luego de la especificación del modelo, se procede a plantear el modelo teórico. Como ustedes podrán observar, en esta expresión aparece la variable dependiente. Los beta 0, beta 1 y beta k representan los parámetros a estimar. Y x1, x2 hasta xk representan las variables independientes. Además del error. Entonces lo que se busca es, en realidad, cuantificar la relación entre la respuesta, es decir, la variable dependiente, y las variables regresoras o llamadas también independientes. Se plantea, pues, estimar los parámetros, betas, buscando el valor más probable de la respuesta, dado los valores de x. Como ejemplo de aplicación, se presenta el siguiente ejercicio. Se desea modelar la relación del valor de la propiedad en función de la superficie y la antigüedad. Para ello, se recolecta la información acerca de 11 predios de cierta ciudad. Los datos que corresponden se encuentran en la tabla. Luego de que se plantea el modelo, se pasa a estimar el modelo. A continuación, se presenta el modelo estimado para estimar el valor de la propiedad. Entonces, el valor de la propiedad estimado es igual a 95.538, que representa la constante, más 58,227 por la superficie, menos 220,444 por la antigüedad. Cabe señalar aquí que el coeficiente que acompaña a la antigüedad de la propiedad tiene un signo negativo. Esto quiere decir que a medida que aumenta la antigüedad, el valor estimado del precio de la propiedad disminuye. Auto-evaluación de lo aprendido. Terry y asociados en su centro especializado de pruebas médicas de Denver, Colorado, una de las fuentes principales de ingresos de la compañía, es un equipo para detectar cantidades elevadas de plomo en sangre. Los trabajadores en talleres de hojalatería de autos, en la industria de jardinería y los pintores comerciales de casas, están expuestos a grandes cantidades de plomo y, por lo tanto, se deben someter a una prueba. Realizar la prueba es muy costoso, por lo que los equipos se suministran por pedido a diversos lugares del área de Denver. Kathleen Terry, la propietaria, tiene interés en determinar los costos adecuados por entrega. Para investigar esto, Terry reunió la información sobre una muestra aleatoria de 50 entregas recientes y los factores que se consideran relacionados con el costo de entrega de un equipo son Primero, la preparación, que representa el tiempo y minutos desde la recepción del pedido por teléfono y cuando el equipo está listo para su entrega. En segundo lugar, la entrega, que representa o se define como el tiempo de recorrido real en minutos desde la planta de Terry hasta el cliente. Y finalmente, las millas, que representan la distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Estos datos o este ejercicio se han sacado del libro de estadística aplicada a los negocios y la economía de Lind, Marshall y Weit. A continuación se presentan los datos de los 50 propiedades con el costo, la preparación, la entrega y las millas para cada uno de ellas. En esta presentación hemos tocado los siguientes aspectos. ¿Qué es el modelo de regresión lineal? Los pasos a seguir para plantear un modelo de regresión lineal, el modelo planteado y el modelo estimado. En conclusión, la regresión lineal es uno de los procedimientos que se utiliza con mayor frecuencia para el análisis predictivo. Este método de regresión lineal permite modelar la relación entre las variables para luego aplicarlo a datos disponibles y de esta forma estimar los parámetros que mejor se ajustan al modelo. Y finalmente, es importante validar el modelo de tal forma que brinde la confianza que permite utilizar el modelo para predecir valores con datos futuros.